Bueno, vamos a hablar justamente de su estado a 15 días de ocurrido este accidente que sin duda termina con Juliana internada en grave estado en principio, su pareja Ricardo Luna, que ya ha sido de alta y que hace 15 días los mendocinos, teniendo en cuenta la figura pública y lo que significa Juliana para todos los mendocinos, es noticia prácticamente todos los días. Este lunes por la mañana y como lo hace durante todos los días, las autoridades del Hospital Central actualizaron la información acerca del estado de salud de la reina de la vendimia de mandato cumplido. El parte decía que iba a ser sometida a una resonancia, resonancia que ya se le realizó, porque tenemos información de que los médicos le realizaron ya esta resonancia de cerebro cerca de las 9.30 de la mañana a la espera, por supuesto, de una respuesta neurológica, respuesta y comunicado que aún nosotros no tenemos en nuestro poder. Entendemos, es un estudio tan complejo que va a durar o va a demorar por lo menos algunos días. Lo cierto es que Juliana está hemodinámicamente estable respecto del estado de sus pulmones. Aclararon que continúa recibiendo asistencia respiratoria, pero que está en proceso de desvinculación del respirador. Y esto, Dani, no es un dato menor porque probablemente en las próximas horas le quiten el respirador artificial que tenía o que estaba utilizando desde el día uno en el hospital central. Con respecto a los cuadros febriles que en algún momento sí presentó, el comunicado indica que son picos febriles aislados y que su pronóstico sigue siendo reservado dado el estado de salud, por supuesto, y la complejidad con la que llegó esta joven de 28 años al hospital central. La familia, por supuesto, está esperanzada y está contenta de alguna manera por la evolución, porque entienden que está mejorando día tras día. Nos vamos enterando mucho del parte también, no solo por los médicos, que es el parte oficial, sino también por la comunicación que Nicolás, que es el hermano de Juliana y dice ser el mejor amigo también, se encarga de transmitir los partes por las redes sociales, como por ejemplo Twitter. De hecho, en el día de ayer el joven celebró que su hermana estaba sin respirador porque en el día de ayer aparentemente se lo han sacado un ratito y puso. Yuli se encuentra sin respirador, tiene los pulmones impecables, sigue estable, cada vez falta menos para tenerla con nosotros. Buen domingo fue lo que escribió Nicolás, que dicho sea de paso, no se mueve de la puerta del hospital central de la guardia, donde está internada Juliana en terapia intensiva desde el día cero, acompañándola en cada momento, va hasta su casa y vuelve y así está Nicolás, su mamá, su papá y toda su familia, Dani. Y que además ha comprometido con esta especie de función de vocero, para tratar de llevar un poco la esperanza que todos tenemos de que Juliana salga adelante. Bueno, gracias Laura.